El contexto de espacio cuatro con Gerardo Hernández. Gerardo, un gusto saludarte como cada miércoles de cada quince días. Muy buenos días. Buenos días a ti, a más de la auditorio. También un gusto estar con ustedes. Pues en el mes de marzo coinciden desde mil novecientos noventa y cuatro dos fechas que tienen que ver con el PRI. La primera es la fundación de este partido en mil novecientos veintinueve el cuatro de marzo del veintinueve del siglo pasado y la segunda es el asesinato de Colosio el veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y cuatro. La segunda, el segundo suceso empaña siempre desde entonces la figura del PRI. Un partido que llegó a sus noventa años el cuatro de marzo en la peor crisis de su historia, una crisis prácticamente terminal que lo coloca en este momento como la tercera fuerza política muy lejos de de Morena, también debajo del Partido de Acción Nacional. En este contexto se han hecho recuerdos, incluso se extrae una serie en Netflix sobre Colosio, y se hace un recuento como cada año, pero más en fechas como estas del veinticinco aniversario del asesinato acerca de los acontecimientos que rodearon este suceso, ese crimen en lo más caurinas, el veintitrés de marzo. Vuelven a sumarse nuevamente los las figuras de Carlos Enés de Gortari, de Raúl Salinas de Gortari, de Mario Fabio Beltrones, de Emilio Gamboa Patrón, y otros políticos de la época que finalmente quisieron boicotear, lo hicieron, de hecho, la candidatura presidencial de Colosio. En México, ante la falta de estadistas, ante la falta de gobiernos que han cumplido satisfactoriamente sus responsabilidades, recurrimos a la creación de mitos a través de la historia, y se consignan múltiples mitos en México. A Colosio también se le ha creado una aureola mítica que lo presenta como un, prácticamente un mártir de la democracia que no lo fue. Colosio representó a una figura política del sistema. Colosio no dejó ningún legado, dejó un discurso, en marzo, que se tomó como una ruptura con Salinas de Gortari, y se sospecha, se presume, se crearon alrededor de este discurso en el monumento de la revolución, múltiples teorías acerca de que eso propició finalmente su asesinato días después en en la Mastaurina de Tijuana. El legado de Colosio, insisto, no no fragó, puesto que nunca fue electo presidente, murió antes de las elecciones. E insisto, Colosio representó como hombre del sistema a este régimen antidemocrático. Colosio aceptó la candidatura del PRI a la presidencia por designación por dedazo de Carlos Serena de Gortari. No hizo ningún pronunciamiento acerca de esa nominación, la aceptó con disciplina, después tuvo la presión, insisto, del grupo de Serena de Gortari, que pretendió que renunciara a la candidatura para rectificar una decisión que en apariencia no conformó al grupo en el poder en ese momento, representado por Carlos y por Raúl Serena de Gortari. Recordemos que en fecha reciente, el presidente López Obrador declaró que se juntó con Colosio dos días antes del homicidio en López Obrador. También podemos hacer memoria y recordar que en la elección, en la campaña presidencial de dos mil seis, una figura que contribuyó, que apoyó a López Obrador en ese primer intento para ser presidente de la república, fue justamente Manuel Camacho Solís. Con Camacho, también se engañó a los mexicanos. Aparentemente, Camacho iba a ser el candidato presidencial del PRI en el noventa y tres, noventa y cuatro. Sin embargo, fue una cortina de humo para apoyar finalmente a Colosio. Esto generó, haciendo historia, una crisis en el partido, en el PRI, que, insisto, pretendió cambiar de candidato, cambiar de jinete a mitad de Río, cuando había estallado el conflicto en Chiapas con el ejército zapatista, en en esa entidad, que protestaba contra el régimen antidemocrático, y también contra la entrada en vigor del tratado de libre comercio. Este fue el el escenario, el contexto con que inició mil novecientos noventa y cuatro, donde se descompone por completo el gobierno de la república, el gobierno de Carlos señores de Dortari, y le hereda al país una crisis económica con la cual debió lidiar Ernesto Cerillo. En este contexto, tenemos ahora un proceso dentro del PRI para cambiar en los últimos meses al presidente y al secretario general de ese partido. Hay seis aspirantes hasta ahora visibles, uno de ellos escuahuilenses, José Nero Robles, un político de la vieja guardia, ante el fracaso de la generación Peña Nieto, a la cual pertenecieron Humberto y Rubén Moreira, César Duarte, Javier Duarte, Roberto Borges, exgobernadores, todos ellos, unos en prisión, otros prófugos como César Duarte, y otros investigados como Humberto y Rubén Moreira en Estados Unidos. Se recurre a una figura poco contaminada políticamente como es el secretario de salud en el gobierno de Peña Nieto. Naro Robles, recordemos, fue dos veces rector de la Universidad Autónoma Nacional, fue secretario de salud, y ha tenido una participación más bien a la sombra. El desempeño que tuvo como sector de salud no fue relevante, no fue trascendente. Se enfrenta Naro Robles a figuras muy controvertidas dentro del PRI, como el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Ruiz se presenta como el candidato rupturista dentro del PRI, es decir, un candidato a la presidencia de ese partido, que confronta suavemente a Enrique Peña Nieto, advierte que él, a diferencia de los demás que aspiran a la presidencia de ese partido, no participó en el gobierno de Peña Nieto. Sin embargo, es una verdad a medias. Ulises Ruiz, junto con Humberto Moreira y otros gobernadores, impulsaron desde un principio, desde 2010, la precandidatura de Enrique Peña Nieto. Es decir, aún cuando quiera desligarse Ulises Ruiz, del expresidente de la república, tiene un fuerte vínculo con la candidatura presidencial y el gobierno de Peña Nieto. Un gobierno que hemos visto en estos meses recientes, después de que entregó la presidencia, dejó el país en una crisis muy profunda, tanto en términos financieros, políticos, de infraestructura, etc. siguen aflorando escándalos de corrupción, que están empezando a investigarse, que deben ser castigados. Leonardo Robles, que este era electo presidente del PRI, sería el cuarto coahuilense que ocupe ese cargo. El primero fue Manuel Pérez Treviño, en 1929, que no únicamente presidió a ese partido, sino también fue su fundador, junto con Plutarco, Elías Calles. Pérez Treviño ocupó la presidencia del PRI en tres ocasiones. Fue aspirante presidencial en la sucesión del 34, que le gana Lázaro Cárdenas. Después, los presidentes del PRI coahuilenses fueron Humberto Roque Villanueva, provisional. Humberto Moreira, electo en una asamblea del partido, ese partido, para un periodo de cuatro años, del 2011 al 2014. Sin embargo, lo tumba de la presidencia del PRI el escándalo de la deuda pública de Coahuila, y posteriormente otras investigaciones que se han hecho, tanto en España como en Estados Unidos, con respecto al exgobernador Humberto Moreira. Hoy se presenta como aspirante a la presidencia del PRI, Naro Robles, quien, insisto, ha tenido una carrera académica. Renunció recientemente a su carrera, a su trayectoria en las universidades, en la academia, para lanzarse de lleno a la candidatura de ese partido. Insisto, la presencia de Naro Robles, que tiene 70 años, es un cambio radical con respecto a una línea política que surgió en el 2010, 2005 aproximadamente, cuando el PRI no ocupaba la presidencia de la República. Entonces se formó un sindicato de gobernadores para tratar de recuperar la presidencia de la República, lo cual finalmente consiguen con Peña Nieto, quien debe esa posición, quien debió esa posición de la presidencia a un grupo de gobernadores, entre ellos a Humberto Moreira. En una entrevista que ha sido comentada en diferentes ocasiones, Peña Nieto declaraba que el PRI tenía una generación de políticos brillantes, de gobernadores jóvenes, que estaban dando a la país una transformación. Y citó, entre otros, a Javier Duarte, gobernador de Veracruz, en ese momento actualmente en prisión, a Roberto Borges, exgobernador ahora de Quintana Roo, también preso, a César Duarte, de Chihuahua prófugo, por más de 11 delitos, entre ellos peculado electoral, desvío de más de 1.200 millones de pesos. Es decir, el PRI llega a esta etapa de su historia, insisto, en la peor crisis que haya afrontado, apenas con 12 gobernadores, uno más, Reacción Nacional, con una minoría muy precaria, en la Cámara de Diputados, tiene apenas 34 o 40 diputados aproximadamente, en los cuales la mayoría son de representación proporcional. Tiene también perdidos la parte de los congresos locales. Tiene el Senado también la tercera fuerza política. Llega pues el PRI a una etapa de subsistencia sumamente debilitado, cuestionado por la corrupción rampante que prevaleció durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin una dirección clara hacia su futuro. No garantiza la elección de Naro, si acaso es electo presidente del PRI, ni una recuperación de ese partido. Quien aspira a la presidencia del PRI deberá asumir un discurso crítico, hablar con hombres y con señales de los vicios que acumuló ese partido y que le provocan la peor derrota electoral en el año 2018. Si se trata de llegar al PRI y a la sociedad mexicana, con el discurso de siempre, con el discurso desgastado, de respeto a las instituciones, con un discurso que solate actos delincuenciales graves durante los últimos gobiernos, un discurso que sea correctamente político, pero que no sacuda al PRIismo, pues el PRI se encaminará hacia su extinción en los próximos años. Por primera vez, la elección del PRI, que está prevista para el primero o el segundo domingo de septiembre, la va a organizar el INE, algo que ya ha hecho en el caso de otros partidos, como en el PRD. Llega el PRI con estas grandes lastres históricos, con un gobierno inmediato, el de Peña Nieto, que le provocó el peor fracaso en las urnas en toda su historia. En un proceso interno, insisto, trata de rescatar de las ruinas del PRI para construir una nueva institución política que no tiene gran viabilidad, porque, insisto, en las elecciones de este año, también las cosas pintan muy negativamente, tanto para el PRI como para el PAN, que igual que el PRI, aunque con diez años menos de existencia, se encuentra en una crisis bastante profunda. Las encuestas se apuntan, tanto en Baja California como en Puebla, estamos gobernados por el PAN actualmente, que hace un triunfo contundente de Morena en estas dos entidades, y eso va a agudizar más la crisis dentro del PRI, y en el PAN también, puesto que va a perder con toda seguridad, según estas proyecciones preelectorales, las gubernaturas de Baja California, que ocupan desde 1989, y la de Puebla. De manera que estamos ante este escenario de una crisis de partidos políticos, en el cual la fuerza dominante Morena tiende a avanzar y a consolidarse en las próximas elecciones. Gerardo, y bueno, dentro de las efemérides de marzo está este nonagésimo aniversario del Partido Revolucionario Institucional, el pasado 4 de marzo, después de su fundación, precisamente en 1929 por Plutarco Elías Calles. Mi pregunta es, si en el año 2000, que el PRI perdió la presidencia, después de casi 70 años por primera vez, hubo, ahora sí que algunos analistas lo calificaban, quedó como la gallina ciega, al no tener a un presidente como jefe máximo, bueno, pues empezaron a dar tumbos para ver y empezaron los pleitos internos para ver quién tomaba el control del partido, que finalmente quedó en manos de Malio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón. Hoy, en este 2019, luego de que perdiera el año pasado, por segunda ocasión, la presidencia de la República, no hay un jefe máximo, es decir, no hay un presidente priista. Y ante el panorama que estamos viendo, bueno, pues está como ya lo mencionabas, José Narro Robles, que busca la presidencia del partido, está también Ulises Ruiz, está Ivonne Ortega, pero ¿quién crees tú, a quién le ves tú el poder suficiente como para tomar el control del partido? Es decir, ¿qué grupo político priista podría tomar el control del partido? Sí, ninguno, ninguno, porque a diferencia del dos mil, dos mil y dos mil seis, que el partido de la presidencia de la República con el pan, en el dos mil conserva el PRI veinte gubernaturas, conserva la mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores, en la elección de dos mil seis, baja segundo lugar en el Congreso, pero sigue conservando dieciocho gubernaturas. Con Peña y Nieto en la elección del dos mil dieciocho, el PRI llega muy fuerte a la presidencia, gana, gana la presidencia de la República, tiene veintidós gubernaturas, las más importantes entre ellas, excepto la Ciudad de México, pero en este momento el PRI, ya se, el PRI actual no tiene gobernadores, no tienen los suficientes estados para generar liderazgos políticos. El estado más importante que gobierna el PRI actualmente es el de México. Sin embargo, es un gobierno muy acotado en el trado del mazo, puesto que el control del Congreso local lo tiene Morena. Morena y el PAN gobiernan los principales y la mayor parte de los municipios. Es decir, no hay un Peña Nieto en este momento que pudiera representarle al PRI en los próximos tres o cuatro años un liderazgo. El PRI retomó su fuerza de los estados en dos mil doce para ganar la presidencia ante el fracaso de los gobiernos de Fox y de Calderón. En este momento hay una figura joven que es el gobernador de Campeche, se apellida Moreno sin mal no recuerdo, Calderón Moreno que es gobernador tiene cuarenta y tantos años. El problema es que esa generación de gobernadores jóvenes salió excesivamente corrupta. Hay señalamientos en Campeche de enriquecimiento ilícito de este gobernador que también astía a la presidencia del PRI. Lo que estamos viendo a escala nacional e incluso en algunas partes del mundo es una vuelta a políticos maduros, a políticos de mayor edad que le garanticen tanto a los partidos como a los gobiernos y a los países administraciones más reposadas, menos ambiciosas, menos codiciosas, menos corruptas. Hoy en algunos sectores se cuestiona la edad del presidente López López Obrador sesenta y seis, sesenta y siete años pues tiene setenta Naro Robles lo que al PRI le queda como única opción de supervivencia es justamente tener una elección incuestionable para el deje presidente, secretario general ese partido y lograr un cambio de discurso que persuada a la sociedad y que merece una oportunidad nueva la cual muchos millones de mexicanos no están dispuestos a rindársela. López Obrador ha hecho señalamientos también con respecto a José Naro en el sentido de que si bien no fue un funcionario corrupto si permitió que hubiera corrupción en la Secretaría de Salud en el sexenio en los últimos años del sexenio de Peña Nieto es decir la crisis del PRI se agrava justamente porque no tiene liderazgos creíbles con autoridad moral con autoridad política que conecten con la sociedad Naro quiso ser candidato presidencial en esta elección del 2018 como también quiso serlo Pérez Peviño en el 34 como lo quiso ser Humberto Roque Villanueva en el 99 como lo quiso Humberto Moreira Valdez y finalmente Peña se decanta por José Antonio Mís Mís viene a Coahuila y coloca a los exgobernadores Humberto Moreira y Rubén Moreira como los mejores gobernantes que hubiera tenido Coahuila en su historia fue un agravio una ofensa un insulto a los coahuilenses son los peores gobiernos que ha tenido Coahuila tanto por la deuda las desapariciones las masacres impunes entonces tiene que cambiar el discurso si quiere realmente reconectarse con la sociedad el único que podría hacerlo sin ser un político excepcional es Narro es Narro Robles ni Ulises Ruiz Ulises Ruiz recordemos que reprendió al magisterio en 2006 durante su administración el gobernador de Campeche está acusado de corrupto en su propio estado representa la generación de Peña Nieto una generación de políticos fracasados muy corruptos ineficaces la demás aspirantes está Ivonne Ortega que fue gobernadora de Yucatán que tampoco entregó buenas cuentas en el nuevo estado hizo innumerables obras de redumbrón el PRI en Yucatán perdió la elección para gobernador el año pasado y hay otras figuras más ligadas también a Peña Nieto no recuerdo el nombre de una de ellas que es del Estado de México de manera que el PRI no tiene una muy mala mano para elegir candidato para elegir presidente de ese partido y lo que yo preveo es insisto un desplome muy acelerado todavía al PRI a menos de que en los próximos cuatro años su futuro presidente rompa realmente no únicamente en términos retóricos sino hable del gobierno corrupto de Peña Nieto de gobernadores corruptos y que pida justicia de otra manera el PRI está condenado a morir pronto bien Gerardo Hernández González periodista director de Espacio 4 nuestro agradecimiento por tu colaboración aquí en Contextos me encontré muy buenos días un fuerte abrazo a todos los invitados y también a ustedes gracias